Te conocí y me quedé cautivado Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó en el alma mínimo Y no piensas que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó en el alma mínimo Ampliando en el blanco, en el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto, que te haré tu dirito de amor Ampliando en el blanco, en el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto, que te haré tu dirito de amor Te conocí y me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu pulpecito de sirena soñadora Me desvisto con impacto total Tu pantalón acostadito dibujaba Tu armonía sin cuenta al azar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tenías que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó en el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó en el alma mínimo Fue flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto, que te haré tu dirito de amor Fue flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto, que te haré tu dirito de amor